Vamos a empezar un recorrido desde la parte alta de la ciudad, os explico así un poquito. El primer punto de visita que vamos a tener va a ser justamente la iglesia de la patrona de aquí de la ciudad de Belén Málaga, la Santísima Virgen de los Remedios, que la vamos a ver ahora un poquito ahí a la izquierda, a la izquierda allí en los altos de la colina, que debido al tamaño de nuestro autocar, pues resulta que tenemos que circular un poquito lo que es la ciudad de Belén Málaga para llegar hasta la parte alta. Ahí vamos a una pequeña visita, vamos a unos 15-20 minutitos, para continuación, con nuestro autocar, pues nos llegamos hacia lo que es realmente el comienzo del recorrido, que vamos a empezar en la alcanzada fortaleza de la ciudad de Belén Málaga, para ir bajando paulatinamente por las calles del centro histórico de la ciudad, por el barrio de la Villa, para ir conociendo algunos aspectos fundamentales y algunos personajes de esta ciudad que han tenido una relevancia histórica. Es un vocablo de origen árabe que significa la parte oriental. Cuando los musulmanes malagueños se levantaban tempranito y miraban al este, por donde salía el sol, miraban hacia la Al-Sarquilla. Y ese término gustó una barbaridad porque ese término no se utilizaba, se perdió a lo largo del tiempo y en los años 80 se rescató y aglutina a los 31 pueblos que actualmente componen la comarca de la Al-Sarquilla. Los más conocidos son los costeros, Rincón de la Victoria, Belén Málaga, Torrox, Nerja, que me imagino que es la zona donde habéis desayunado. Y luego en el interior, encaramado en las estribaciones montañosas del parque natural de la Sierra de Alhama, Tejeda y Almijara, pues se encuentra una gran cantidad de pequeños pueblecitos, muchos de ellos de origen morisco, preciosos todos, y el más conocido de ellos es Frigiliana, que yo también me imagino que muchos de ustedes lo conocerán. Pues aquí nos encontramos en Belén Málaga, ahora fijarse que justamente nosotros estamos pasando por el centro de una vereda de subtropicales, una plantación de mango. Y es que en los últimos 30, 40 años, Belén Málaga se ha convertido en el principal productor de productos subtropicales de toda Europa. Voy a ayudar aquí un poquito al conductor, aquí en el cruce, eso, ahora para la izquierda, que ahora voy a llevar a la gloria, ¿eh? Un momentito, ahora a la izquierda. Perfecto, antes de que te cruces, mirá que va a llegar otra elección y todavía no han hecho la glorieta que tienen que hacer aquí, ¿eh? Que no hay dinero. Para aquí, para arriba, y tiene la... Y vamos despacito, despacito hacia la gloria. Es verdad, como dice aquí la compañera, la tracción a las cuatro ruedas, ahora va a sacar el compañero unos pedales que hay debajo de los asientos para que ayudéis vosotros a pedalear un poquito, a subir aquí por el tour. ¿Ves que ya le cuesta, le cuesta, le cuesta? Pues ya a la gloria hemos llegado, que es el colegio que tenemos aquí, el colegio de Nuestra Señora de la Gloria. No lo había estempranido para el recreo, que muchas veces están los niños ahí asomados esperando que vengan los grupos. Bueno, bajamos por aquí, por lo que es esta calle, que ya tenemos la ermita justamente enfrente nuestra. Que por lo que veo también hay otras visitas allí en la ermita. Bueno, nosotros seguimos. Que vamos poquito a poco, poquito a poco, porque lo que iba diciendo es que el Belémalaga, con los productos suntropicales, sabéis que está la costa tropical granadina, ¿eh? La zona de las muñecas, con las shirimoyas, aguacate también. Aquí el aguacate también se implantó una barbaridad. Los mangos, como acabamos de pasar, lo que es la plantación. Estamos en plena temporada de aguacate. No sé si veis en televisión un anuncio que dice el mango más mango, el mango de Málaga. No sé si os suena, o ahora el que hay, estamos en campaña de aguacate. Tira por la izquierda. Ahora el, que dice, el aguacate de Trops. Y Trops es una cooperativa que hay aquí en Belémalaga, que es la cooperativa agrícola, el subtropical es más grande de toda Europa. Tiene 3.500 cooperativistas. Esta sola cooperativa comercializa más del 50% de la producción nacional de aguacate, y el 75% de la producción nacional de mango. Así que fijarse para la economía de aquí de Belémalaga la importancia que es esta cooperativa agrícola, que ya tiene ramificaciones, en la zona de Motril, por supuesto, tiene, y tiene ramificaciones en Huelva, en el Algarve, por supuesto. ¡Gracias! 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 En un lugar llamado el Peñón de la Boca del Río, a orillas del Mediterráneo, muy cerca de la desembocadura del río Vélez, y tras una muralla inmensa se erigía la ciudad de Maenova. El rey de aquellas tierras era el califa Miramagolín Almanzón y su despiadado y rico alcaide Amón Golaive. Bueno, pues que hizo el destino, o más bien diría yo, la mala pata, que Golaive se enamorara de mi señora, la dulce y bella Fátima. Ya que la hermosura de Fátima era conocida en mil leguas a la redonda. Al poco tiempo Golaive devolvió a Fátima a su padre, diciéndole que ya que no se la había querido dar como esposa, él la había gozado como mujer y no quería estar más con ella. El padre de Fátima pidió clemencia y venganza al rey, que le dejó su ejército. Él intentó entrar al castillo, pero estaba muy bien custodiado. Aunque más vale maña que fuerza. Y así fue, como de noche y amparados en la oscuridad, treparon las almenas y entraron al castillo. La gente salió asustada y esparcida por toda la comarca. Dicen los historiadores que allí no quedaron ni las tejas de las casas. Al poco tiempo, el rey Miramamolín Almanzor se sintió aquejado de una grave enfermedad que le hacía un ruido espantoso en los oídos y no podía dormir. Y pidió ayuda a sus médicos. Los médicos le dijeron que había arrasado y asolado de tal manera a Maenova que todos aquellos mortales no tenían sitio donde vivir, que fundara de nuevo una ciudad para que pudieran hacerlo. Y así fue como se fundó la ciudad de Vélez Málaga, aquí donde ahora estamos. Vélez Málaga 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos el cabaleón, tenemos también las perábicas Ha salido de la estación del tren, la antigua estación del tren, ahora el intercambio de transporte, tranvías Vamos a pasar junto a lo que es el Parque María Zambrano Y miren ustedes, como María Zambrano estuvo en el exilio y visitó tantos países Cuba, Puerto Rico, México, Chile, Francia, Suiza, Italia Pues muchas de las especies arbóreas que hay aquí en este parque son procedentes de esos países Y todas tienen unas plaquitas y una serie de poemas justamente a los pies con lo que es el pensamiento poético de nuestra querida María Zambrano Y si os vais fijando que como vamos en el tubo que es altito, a la izquierda, en lo alto Se ve perfectamente entre las copas de los árboles, pues la parte del castillo, la parte de la iglesia de Santa María Incluso la ermita de la Virgen de los Remedios Que es, digamos, donde nosotros hemos estado haciendo lo que es ese viaje, ese recorrido por la ciudad Y es que nosotros que vamos avanzando por nuestro ensanche, en la parte nueva de aquí de Belén Málaga Miren ustedes, nos estamos llegando ya casi a la fecha del principio de marzo, 8 de marzo Y ustedes, hay que decirlo, las mujeres, el poder, las mujeres son mayoría Y aquí en Belén Málaga tenemos un monumento dedicado a las mujeres A las mujeres que quieren conseguir su sueño Y esta obra que la tenemos aquí en Equilibrio, en la siguiente glorieta, ¿eh? Obra de Jaime Pimentel, que es un escultor bastante afamado Ahí a la izquierda está la mujer intentando conseguir sus sueños Miren que Equilibrio tiene la mueve, ¿eh? No se cae ni nada Ahora, también digo una cosa Cuando hace frío, se le ponen los pezones, le punta y se pone colgapersa, ¿eh? No